Desafortunadamente no tenemos capacidad para poderlos contratar a todos, pero sería muy bueno que en un futuro pudiéramos tenerlos a todos en el mismo techo. Muchísimas gracias. Se esperaba un máximo de 2.500. La gran sorpresa es que fueron 3.857 las personas que con la esperanza de obtener trabajo acudieron a la primera Feria del Empleo realizada en 2012 por el Ayuntamiento de Tijuana, la cuarta desde que inició esta administración. Jóvenes de 17 años, adultos mayores, hombres y mujeres jóvenes o de mediana edad, incluso personas con discapacidad, acudieron desde las 5 horas para buscar unos de los 1.600 puestos ofertados, principalmente en el sector maquilador. La respuesta sobrepasó por mucho la expectativa de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal y es una muestra de la necesidad de empleo en la zona, apuntó el titular de la dependencia, Miguel Velasco Bustamante. La Feria, que por primera vez se ubica en los patios de una empresa y no en un recinto público, se efectúa en lo que serán las instalaciones de Prime Wheel en Otay Industrial. Tijuana Prime Wheel ofertará 900 empleos, 600 de ellos en los tres primeros meses del año y el resto después de marzo. Motor Car Parts dispuso 300 lugares para ensambladores del sector automotriz y Co-Productions del sector electrónico y aeroespacial ofertó 300 puestos. HRT, Right Hand, Hitline, Aqua, Soriana, Otso, Sky son otras de las empresas participantes y entre las cuales se repartieron los 100 puestos restantes.